muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más del empire total war continuamos la campaña en el punto donde lo dejamos aquí tuve una batalla con los holandeses que vais a ver no sé si antes o después de este capítulo seguramente la suba antes editada para que veáis el preámbulo al capítulo y lo que pasó aunque se me colgó pero bueno hemos conseguido la victoria que es lo positivo los hemos echado y hemos evitado que nos bloquee la ruta comercial porque si se nos meten aquí 54.270 que me entra de volumen me arruinarían totalmente la economía así que es muy peligroso bueno reparamos aquí los barcos puse necesito más armada porque se está poniendo la zona muy peligrosa vamos a sacar este que tiene más fuerza en los cañones aunque tiene menos en el bar en el casco y aguanta menos disparos y aquí es lo que os digo no puedo mover el ejército aunque tenga esto bien de vez en cuando me vuelve me vuelve a saltar dónde está se vuelven a revelar no sé por qué vamos a ver por por el lo que queda del islano que culto diferencias culturales claro pero como elimino esto o sea es que no hay manera de no hay manera de eliminarlo de ninguna manera o sea es que no 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 entiendo cómo quitar esto si lo de esto seguiría menos uno está el ejército dentro o sea que es que más ya no no se puede hacer seguir mejorando esas cosas aquí esto nos da más represión puede ser vamos a hacer todo lo que sea represión misuri destruida y aquí recluta un poco más bueno espérate primero voy a echarle un ojo a toda esta zona podemos construir el palacio no lo voy a hacer me dijisteis que hiciera minas sí pero en estos territorios de momento no me interesa por lo que ya estáis viendo el dock y ya lo podemos hacer dock y ya ya lo que ya la traducción es ahora mismo no me acuerdo es como un astillero más grande no me quita un poco de felicidad pero bueno esto es muy importante lo vamos a hacer a ver qué barco me va a dejar sacar a partir de ahí y me voy a quedar sin pasta o sea lo que ya mire por aquí va a dar igual porque no vamos a tener pasta tripoli sigue subiendo el catolicismo siguen estables en túnez igual y aquí igual el problema es que como nos salgan rebeliones un territorio muy ancho muy 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 amplio extenso y para defender va a estar bastante complicado bueno aquí de momento siguen reclutando tropas a veces llevan tropas mejores nosotros seguimos con las milicias no la estamos jugando un montón pero bueno si me atacan es que claro deberíamos construir un fuerte si pudiera pero es que ahora no tengo la opción no sé si es por el modo que yo me acuerdo que aquí siempre poníamos un fuerte pero me ataquen aquí no hay no hay fortaleza es campo abierto y nos pueden llevar por delante porque esas tropas ya van van siendo bastante peligrosas 20 de moral cuando yo tengo 8 8 8 8 8 7 bueno aquí tengo una de 20 que es la de tambores que es la que me da moral y aquí estaría mi fuerza con esta unidad deberíamos eliminar a estas unidades suyas que la verdad se están poniendo bastante peligroso como como se ponga a reclutar ah bueno vale vale son de vale vale son es otro cuadrón de tambores bueno si es eso no me no me preocupa tanto pero bueno estas ya siguen siendo más 10 9 ya está reclutando otras tropas más peligrosas mientras tanto en américa y tengo este ejército bloqueado igual este ha venido a robar mi tecnología seguramente y aquí estoy manteniendo el ejército un poco aunque podríamos ir ya empezando a moverlo porque no creo que no 5 yo creo que está bastante bien ya no se nos van a revelar y bueno estos se han quedado aquí pero ya veis que ahora la ya está reclutando y mirad está construyendo puede que tengamos una sorpresa con los indios bueno aquí las cosas siguen bien que lo que hace falta aquí sí que no quiero revueltas ninguna en esta zona que es donde tenemos principalmente pues las universidades y las estamos mejorando y tal así que aquí por eso estaba sacando todo lo que fuera para que me para que coja y me quite descontexto y no se nos no se nos rebelen estos territorios bueno pues nada un turno bastante tranquilito ya alguno de vosotros me ha dicho que quiere que queréis que lo grabe todo absolutamente todo que no me salte nada os dije en el anterior capítulo que tuve un problema con el audio y pues no no pude grabar esos últimos dos capítulos pero bueno todo lo que grabé y todo lo que se pueda grabar excepción de cuando se bugue que voy a tener que cortarlo y eliminarlo pues lo vais a ver y por supuesto el pase de turnos que siempre lo quito para evitar pues el tedio de tener que estar ahí viendo viendo nada prácticamente esto es bueno pues mira te lo voy a dar aparte está muy lejos me da igual si llegas a hacerte fuerte canato de crimea es un protector imperio tomano no me interesa conversar con ellos con escocia tampoco es aliado a inglaterra y los caballeros de san juan que están siempre amistosos nunca quieren un tratado vamos a ofrecerles incluso hasta tecnología no vamos a darle este no 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 hay tecnología para darles en serio tienen la misma que nosotros muy raro bueno vamos a pasar a otro turno más bueno cuidado con los piratas que están sacando una cantidad de barcos mirar esto ahora galeones esto no había visto nunca mirar ha sacado estos son brulotes barcos incendiares mucho cuidado con los piratas bueno aquí lo de siempre no lo temprano se van a revelar ya da igual lo que hagamos ellos van a estar enfadados así termina y se convierte todo el catolicismo porque no sé qué otros edificios me podrían ayudar aquí para evitar esto y bueno lo que os estoy diciendo acaba de mover se ha movido un montón que recluta más creo que no no sé si si ahora tiene un general bueno si no acabamos con este problema lo bueno entiendo es que están en guerra con todos y siquiera va a salir aquí para negociar visto va a tener guerra con piratas pero de momento al que están jodiendo a nosotros porque porque somos los amos y señores del caribe a excepción de algunas islas que tienen los ingleses por aquí pero vamos mirar francia sacando flotas y tal y por aquí tenemos que empezar a hacernos fuertes otra vez flota desde españa porque porque si no se nos puede ligar menos mal que tengo aquí los puertos tropas o anicionados para evitar que me lo quemen pero comercio te lo bloquean igual así que hay que tener mucho cuidado bueno aquí más o menos la situación está bajo control en temas de orden público se siguen construyendo todas las cosas por ahí eso me gusta y aquí inglaterra está trayendo unos ejércitos ya bastante grandes aunque es un poco raro no me gustaría que lo estandarizará más no pues ver aquí siete o ocho unidades de infantería de línea tres o cuatro cañones tres o cuatro caballerías si hiciera eso la ia pero claro ya es pedirle demasiado pedirle demasiado al mozo y al juego en general esto estoy por van adicionarlo allí y estos casi que también si me ataca con esto si une fuerza con esto mirar que estas tropas ya no son malas otro cuadrón de tambores pero mira de estos 60 regimientos de granaderos británicos once de moral más tambores caballería dragones veteranos ya van trayendo tropas que hay que ir teniendo cuidado vamos a traernos estas unidades y sobre todo la caballería y dejamos aquí a la esta especie de policía militar es muy rara esta unidad yo creo que más o menos con este ejercito sí que medio podemos estar un poco más tranquilos de que no nos vayan a atacar tenemos incluso un general y se está acercando ya a otro por aquí aunque va a tardar unos cuantos turnos pero bueno ya vamos trayendo tropas y vamos asegurando un poco más esa esa zona bien pues tenemos pasta y hay que ver dónde invertir seis mil y se están construyendo minas aquí el orden público va bien aquí tenemos otra mina y la vamos a hacer que sí que es cierto que nos da bastante más pasta que se va acumulando al pase de turno y eso siempre es bueno y tener nuestras rutas comerciales abiertas en nuestros puertos abiertos pues oye redunda en mayor beneficio bueno de momento vamos a invertir este dinero aquí y no sé si guardarme un poco para europa que yo creo que no va a ser todo para las minas que también me lo dijisteis un chaval muy entusiasta ha puesto un montón de comentarios la verdad es que lo agradezco muchísimas gracias desde aquí y te voy a hacer caso porque estoy leyendo y que implementen las minas vamos a implementar las minas es algo importante y necesario porque ya la partida se ha puesto totalmente diferente ya no está la guía empanada como antes y ya veis que están todos sacando ejércitos que es lo que yo quería bueno vamos a hacer un guardado por si acaso que ya sabéis esto lo tenéis que hacer siempre y es que mirar esto mirar qué locura nos vamos a tener que poner las pilas pero en plan en plan vasto o sea lo que yo quería de guerra contra todos ahora mismo va a ser imposible porque está poniendo la cosa bastante peleaguda vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y luego iremos echando un vistazo al mapa de europa aunque ya veis aquí en el mini mapa que parece que no hay grandes cambios austria no sé si se ha ha decrecido un poco se mantiene igual tiene esta zona de aquí la verdad es que es más grande en el mini mapa que en este mapa tiene zagreb y en esta ciudad no sé cuál es perezburgo y viena estas tres ciudades de aquí no sé si ha decrecido pero vamos que se va a poner la cosa porque están en guerra entre unas y otras mirar esto ya es diferente mira los ejércitos que está sacando suecia último a los ejércitos 13 de moral 9 de moral esas tropas son bastante bastante buenas y deseando ya llegar a vamos a mirar las tecnologías a todo esto de por aquí va a ir bajando por aquí que esto nos va a dar acceso a mejores unidades vamos lentos pero seguros bueno que tenemos por aquí agente reclutado esto es otro cura esto me va a venir bien salido aquí vamos aquí 84 ahora que lo veo importante voy a seguir subiendo y hay otro pues vente aquí aquí no creo que haya ninguno aquí no hay ninguno vamos a seguir subiendo el tema de los seminarios por lo menos a ver si nos nos cambia algo el tema de las revueltas está está dañado directamente no a ni a tope ni nada y bueno ya están aquí ejércitos de ponzoña que está batalla no la pienso al usar 74 bueno esto sí ha sido más realista mirar cómo se están poniendo de experiencia las tropas suizas plantería suiza de línea más dos mil puntos de control dos mil puntos de control es que lo que es el control siempre me me hace que guiarme por ahí asesinato mentira y espero que nunca lo maten la verdad quiero ganar esta campaña con él aquí bueno no está mal lo que tenemos ahí no voy a cambiar a nadie porque son bastante buenos todos que no nos estén saliendo nuevos bueno los que hay están ahora mismo bien vale dos jaleones que es lo que quiero puerto y construyéndose es otra cosa ya tiene un poco más de fuerza y vamos a reclutarle adiós no 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 eso es si recluto uno a cada no 4800 sólo quiero uno aquí vale esto lo hemos hecho general podría haber hecho uno de estos de 56 pero bueno me conformo así vamos a la pasta un poquito más unos mil y pico estamos saqueando no está mal y portugal portugal sí que sigue dormida por lo menos en esta zona no sé si tiene algo más por ahí por las colonias que tendrá por ahí pero la veo bastante sonolienta esto lo podríamos construir nos hace falta con las tecnologías y sólo se puede construir aquí sí que sí vamos a seguir desarrollándolo y esto lo que quiero ir metiendo las fortificaciones porque aquí en esta zona de flanders y que nos va a hacer falta ya la guía nos va a atacar antes o después o va a venir a quemarme cosas y vamos a tener que luchar y el mayor problema que tenemos aquí que estoy viendo incluso con tropas por esta zona están en guerra con con austria eso bueno para nosotros pero si se cargan a austria no va a ser bueno así que esperemos que austria resista aquí vamos muy bien de felicidad vamos a meterle vamos a meter aquí esto un poco más de industria aunque quite felicidad bueno hay que también hay que desarrollar la industria es así es inevitable ha movido otro ejército bueno bueno mirar mira que tropas además esto me gusta y esta zona la estoy viendo porque tengo uno de estos es mío no a no es porque son los dos juras a vale y este que lo tengo aquí dos juras franceses vamos a echarle un ojo voy a una nueva posición aquí al norte esto es de francia ya bueno mirar tiene tiene ejército no es un ejército de momento bueno pero a ver lo que hace luego cuando pasen más turnos lo mismo nos nos termina sorprendiendo y todo bueno aquí he hecho turnos va a quedar mucho no sé si lo vamos a ver hasta final de capítulo esto terminado pero bueno como los turnos lo vamos a editando esto va rápido bueno 26.000 a tener a pesar de tener algún puerto por aquí bloqueado bueno hemos desarrollado también la tecnología está del cañón bastante bien pues está llegando está llegando la pasta los lo de marruecos me tiene ya bastante cansado no sé qué hacer con el tema de marruecos porque no paran de rebelarse una y otra vez algo se me está escapando y aquí se ve que han peleado con los ingleses está venido aquí se ha quedado dañado este barco es súper raro tiene toda la pinta de pirata total de william pero totalmente no me deja verlo en otras pestañas no bueno aquí no voy a sacar barcos empezar a sacar cuando me traiga yo creo directamente de los puertos de la península que nos van a traer con mejoros barcos aquí recordad que perdimos el de jack sparrow que ahí lo teníamos pero se perdió en uno de los autoresolver automáticos que ganábamos estrepitosamente y no había que luchar nada pues lo perdimos bueno tenemos pasta otra vez y esto no está bloqueado aquí salen 2000 de aquí es donde más salía creo no si 5000 y sigo mejorando en esta isla vamos a ir metiéndole por aquí dejaría subirlo esto de nivel pero no lo voy a hacer al menos de momento aquí tenemos un puerto a meter de tabaco y de momento no me gasto más pasta por aquí yo creo que está la cosa bien esto sí que me interesa ha sido gobernador no sé si me interesa subirlo más bueno es siempre bueno y vigilando lo veis que lo miro mucho pero porque es necesario tenerlo controlado que luego se pasa más vale aquí ya no voy a reclutar nada más hasta que me llegue ya el siguiente la siguiente actualización son nueve turnos es un montón y estos el canato de crimen está por aquí que flotas bueno es una flota más y en tirando a no decir comercial porque son fluidos de estos pero no es no es muy potente pero bueno te puedo hacer daño igualmente mira los javeros de san juan no nueva georgia es esto no georgia bueno bueno estamos viendo por aquí naciones de dónde ha sacado de dónde ha sacado este barco a de aquí bueno interesante me gusta que sigan pasando esas cosas y la universidad aquí la tenemos mejorada y sea el siguiente vale vamos a ver qué hay por aquí de mejora es así que sacando por aquí cosas esto que me daría más 10 al coste del reclutamiento pero menos 2 al mantenimiento y es necesario para seguir haciendo mejoras defensivas de los barcos este queda 4 este lo tenemos casi ahora lo vamos a ver esto nos va a dejar ya bueno vamos a poder sacar un montón de tropas no spanish republican infantry como que republican infantry si no había república en esta época esta tropa no la entiendo o sea no la entiendo de ninguna de las maneras infantería española republicana y esta es la misma solo que está traducido el nombre esta unidad no entiendo de verdad no entiendo nada que teros tiene unos nombres muy raros yo esto me pierdo porque puedo reclutar tropas de purusia aquí supuestamente que son como regimientos de mercenarios no lo sé no lo sé si éstas se las han inventado que puede ser o son ellos son históricas hoy la verdad es que aquí había tantos regimientos que puede que bueno que seguro puede no seguro que no me lo es que no me lo sé y muchos que pero me pero qué dices adiós adiós lo que estaba diciendo madre de dios digo me interesa que austria no se muera y se le acaba de cargar se le acaba de cargar prusia pero de un plumazo se le acaba de cargar prusia yo como estoy con prusia indiferente me interesa mucho ser con quien está aliado yo estoy soy enemigo de alguno de estos no con un enemigo de tus aliados a es enemigo de de quien rusia gran bretaña polonia y tolania y piratas y polonia y tolania me parece que nuestra alianza va a llegar a su fin no sé si ha cogido algo aquí ganz no sé si no yo creo que está como siempre polonia incluso polonia creo que le ha quitado algo a austria de momento no vamos a hacer nada pero si está en guerra con el otomano nos viene hasta bien porque se ha hecho más fuerte pero es que no está en guerra con el otomano y quién está en guerra con el otomano es que no tiene guerra ninguna españa venecia y gutemburgo gutemburgo o sea venecia por lo menos tiene tropas tiene algo de barcos quiero que no muera vamos a mirar diplomacia si pudiera hacer diplomacia con venecia mira ahí está por lo menos para protegerla un poco no bueno si hubiese aceptado eso desde el principio yo creo que así que mejor tecnología pues poco tiene mucha tecnología vamos a ver si acepta esto bueno pues si no aceptas peor para ti porque yo tengo más tecnología que tú y aunque aparte le daba dos por uno o sea que no sé qué más quieres estafa las las justas bueno aquí la cosa vuelve a estar bien esto yo creo que la vamos a quitar directamente porque los trabajadores me revelan y la verdad no quiero problemas aquí la pesquería me da uno de felicidad y tampoco la voy a subir porque si la empiezas a mira sí 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 la voy a subir porque esto los esclavos menos cuatro más tres la nobleza nos vamos a meter pejería está y ya está los esclavos de aquí ya lo teníamos aquí en italia no centro marítimo de comercio esclavo y este creo que era totalmente distinto no no es el mismo pues nada lo hacemos así y yo creo que vamos a pasar otro turno porque no quiero bueno voy a gastarme la pasta en esto un par de indiamanes que siempre interesa seguir implementando el comercio bueno acampado aquí quiero proteger charleston parece a toda costa yo creo que ha reclutado más tropas será difícil igualmente acometer ahí cualquiera cualquiera acción aquí se ha metido a quemarme granjas poca cosa no tiene un ejército demasiado importante para importunarme pero bueno aquí no puedo reclutar nada más 20 esto ya me gusta más creo que se terminen todas las construcciones y todo esto que hay por aquí que es para mejora de esto me quita felicidad hay que tener cuidado para mejora de la felicidad pues mucho mejor como siempre mejor perder dinero que perder otra cosa esta vez voy a ganar estabilidad porque estabilidad también son menos 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 1500 puntos de control menos uno de bueno pues lo siento no no nos desarrollamos tanto pero me interesa que esté todo toda la zona tranquila aquí sí que podemos hacer minas y desarrollar bien pero creo que esto no tiene ni minas y aquí o todos los puertos no tenemos puerto comercial sino si tenemos uno no sé por qué no están sacando comercio aquí lo sacan de aquí pero está ya sigue siendo nueva españa bueno pues tres puertos comerciales que no me dan ganas de invertir aquí y bastante cientos riqueza vamos a meterle caña a todo lo que hay en nueva españa aquí sí que me están jodiendo más bueno mejorando poco a poco todas las cosas y paciencia tenéis que tener paciencia vale otro regimiento ahí de dragones que ha pasado aquí en tripulitania restauración menos 5 bueno bueno ya se están levantando en tripulitania porque ya veis es lo que os digo aunque vayan las cosas bien luego de golpe y porrazo un culturas diferentes o sea es que esto no sé cómo se va a poder ir solventando vamos a traer el sacerdote aquí de momento de tener los católicos digo yo que importará y bastante bueno básicamente ya nos hemos vuelto a fundir la pasta por aquí puedo reclutar ya esto es esto es algo que deberían de cambiar que es un caos por aquí puedo reclutar mirar el granador suizo y alguna unidad más pero básicamente hay alguna de por aquí caballería estas son únicas creo porque veis solo me deja una las vamos a sacar parece que son únicas todas en verdad vamos a sacar esas cuatro unidades y mucho ojo con el tesoro que tampoco nos podemos pasar aquí ganamos pasta y tal pero si extendemos demasiado él el coste si lo aumentamos demasiado y luego no generamos ingresos suficientes pues no sirve de nada pero otro guardado y otro pase de turno británia lo de siempre por ahí he visto que han roto gran armada control point más tesoro 8000 muy bien 31.000 por ahí he visto que gran bretaña ha roto la alianza con prusia pero que yo sepa estaban prácticamente han salen guerra esto que es francia que se ha metido aquí en el puerto de de gran bretaña no juraría que estaba prusia por aquí pues mira se han roto la alianza casi que mejor tiene mucho mejor y aquí abajo tenemos una flota bastante débil y han entrado piratas y me la han petado y están por aquí y tengo bastante miedo de que me peten porque controlo todo a donde capitán sí que esto es que pueden ir donde quieran seguramente por aquí está entrando francia con un navío de nada digo yo que ganaremos lo mismo básicamente pues hay que invertir mucho en la armada pues están poniendo los marios muy peligrosos veis aquí estaba la muerte de antonio de castaneda o castañeta no sé cómo es porque aquí como lo ponen y bueno quiero esperarme siete turnos a tener mejores barcos porque si me los llevo estos de aquí para proteger el comercio de abajo lo dejo esta zona desprotegida y y si me bloquean aquí me matan directamente directamente me matan estaría a lo mejor interesante tener dos astilleros grandes pero por lo pronto con tranquilidad aquí vamos a construir magistrado por supuesto el tema de la felicidad porque ya otra cosa y aquí cuando me crezca el pueblo el mirashat este le vamos a meter también para para felicidad y cosas de felicidad los dos pueblos hay por aquí porque mirar cuidado con la orden de malta eh mira que flotas su flota tiene su mira que bonito esto es todo creo que es del mod palacio del gran maestre bonito muy bien y nada ahora sí que tenemos mucha pasta para invertir a poco va a valer bastante poco el cuartel solo 6.000 para los hostes que estamos teniendo yo creo que está muy bien y por aquí mejorar algo pues mirar la mina se puede mejorar la mina es dinero y la flota pues también porque la flota es comida dinero más crecimiento de población o sea que todo bien y tenemos un cura no tenemos dos ni siquiera voy a subir a barco y este se va a venir este es que no es mío este no es mío por lo que parece si si es mío y hombre o sea me dejas venir aquí que ha salido el otro y no me dejas venir aquí porque no me deja pasar por aquí porque no lo entiendo dónde está el otro están aquí los dos mirar este está yendo perfectamente y este ya sabe que no no lo entiendo pedazo de bug bueno pues si no te sientes capacitado vale te dejamos ahí vale por aquí no voy a sacar nada de momento y me está preocupando esta zona porque el inglés está moviendo tropas hacia la zona del norte y aquí sí que me la pueden liar me atacan ahí los dos ejércitos me ganan aquí llego como que retreat voy a darle a autoresolver bien no quería hacer eso pero vamos quería traer el otro para apoyarlo si saco aquí las tropas no creo que se me revele esta zona no creo que se pueda colar entremedia de los ejércitos de todas formas esto está ya parece que deja reclutar otra vez y aquí es donde no deja reclutar bueno pues acaso ponemos ahí que se ponga cuando quiera estoy por asediar esto y atacarlo con los dos ejércitos de hecho debería no hay que perdemos 1500 y este de aquí este es el que se ha retirado me va a hacer más baja seguro ahí está que si la luchase pero funciona así puede que en el siguiente turno me ataquen y a lo mejor tengo lo que retirarme porque quiero tener mis refuerzos pero bueno de momento lo dejamos así a ver que hace la IA ya le hemos borrado ahí un ejército a la espera que lo que quiera hacer como va la tecnología 11, 16, 13 uff lo que tarda claro en esta ya le va costando más investigar aquí me la acaban de dañar 4, Salamanca y Andorra Andorra está desarrollando algo que ya que sí que está bien pero explosivo bueno creo que lo podemos dejar así quiero a ver un momento quiero estar un ojo en la de esta de aquí del hospital bueno 8% está muy bien 12% esto sí hay que ir desarrollándolo claro son muchos turnos bueno vamos a pasar otro turno aunque tengo pasta como siempre me sobra y es que aquí no quiero reclutar todavía barcos si me da vamos a hacer otro otro segundo astillero aquí sí porque teniendo dos uno al lado del otro de más vamos a tener doble producción así que perfecto me da miedo irme porque sé que el holandés anda por aquí no sé de qué se ha traído bueno se ha traído la flota pero es que si no es el holandés puede ser el inglés actualmente mi comercio aquí peligra me la voy a jugar vamos a ir a proteger el comercio y si me bloquean aquí pues lo vamos a pasar más vale como era de esperar como era de esperar me atacan pero no me da la opción de retirarme no entiendo por qué aunque bueno no tienen tanto en verdad sí que nos sacan más algo de número de trocas aunque aquí tenemos más pero en unidades no y vamos a echar un ojo 12 de moral la milicia en serio estamos tontos o qué estas tienen 10 que dentro de lo que cabe no está mal 8 6 bastante pobre la caballería bastante bastante pobre la deberíamos utilizar para perseguir y vamos a tener que luchar porque no me puedo retirar pues vais a tener batalla chavales a ver batalla y depende como despliegue la ia y y si hace o no hace pelotas pues puede que la ganemos o puede que no batalla al atardecer parece si mirad eso es sol poniéndose no creo que sea la luna vamos a ver cómo se da esto que habrá que avanzar un poquito y ponerse en posiciones de tiro ya sabéis que hasta que no estemos muy cerca pues las esas armas fallan mucho y no tienen no tienen precisión para para hacer bajas por eso vais a ver los ejércitos tirándose pues a unos 100 metros y que no se matan prácticamente nada esto es arriesgado ponerlas ahí meterlas más al centro creo que lo podemos dejar algo así y bueno no ha desplegado demasiado lejos tendrían un poco a favor la colina ¿no? puestos aquí sobre todo quiero pegarle a la caballería le hemos matado a tres cañones no está mal estos llevan flechas y nos ha matado a joder a diez caballos les lo digo por otro flanco igual bueno eso no está haciendo mal la ya no ha caído ninguno aquí sí que están cayendo bueno aquí va a suicidar toda la caballería directamente aquí le hemos matado a algo y aquí están disparando nos han matado una unidad ¿veis? nada por la distancia bueno le hemos hecho perder esa caballería cosa que me alegro vamos a hacerle que tire aquí o aquí a los dragones aquí estos que se están moviendo a ver si le pegan algo de una tropa deberían matarles aquí no sé por qué no van a acercarnos un poco más y que hagan el fuego que quiera está tirando a general está tirando esto vamos a abrir para minimizar las bajas no me gusta nada de estas jolinas para luchar lo que ha pasado aquí una carga van a aguantar bastante bien algo van perdiendo si se van acercando así hay probabilidades de ganar la batalla bueno la carga que me ha metido aquí joder espero que vuelvan porque está ha hecho mucho daño esta carga hay que saber utilizar sabiamente las jaballerías bueno aquí que está haciendo está flanqueando vamos a meter estas dos aquí así reducimos un poco el flanco porque si no se queda demasiado puesto bien han vuelto han vuelto han vuelto a ver si luego nos van dando ya con las tecnologías para poner estacas y cosas de estas y evitamos que la caballería nos haga esas cargas nos han cargado aquí y se ve contra los morteros y nos han puesto en desbandada y aquí pues deberían morir como cerdos la verdad bueno aquí sí que está cayendo bien la caballería ahí como caen se aguanta bien la línea vamos a traer al general atrás para que le dé moral y este se me ha desbandado no sé por qué le habrán metido fuego seguramente alguna unidad la haya hecho fuego bueno bien la línea se va corriendo milicia puede ser un problema porque me está cargando las cargas hay que tener siempre cuidado por lo menos está aguantando bien la línea estos son bueno bueno espérate acaban de poner una unidad de élite de granaderos los acaban de expulsar no está nada mal no está nada mal aquí sí que voy a buscar una carga aquí sí que vas a perder perpas es tan mal de momento están aguantando las líneas voy a atacar ahí ha vuelto la caballería me alegro aquí está el general bueno aquí no sé cuál es el general lo mismo es una unidad de estas hay que tener mucho cuidado con las flechas son bastante peligrosas tenían cañones vamos a por ellos vamos a perseguir vamos a perseguir aquí estas sí que pueden ser peligrosas vamos eliminando estas unidades a ver si le va haciendo bajas sin perder claro ahora no sé por qué no me deja atacarlas ponemos en desbanda los cañones aquí tiene más cañones vamos a por ellos ah no sí me deja lo que pasa es que no se está dando cuenta ni yo tampoco porque se ha buggeado el sonido del ataque así que tiene unos bugs este juego que la verdad son inadmisibles de toda la forbage había así por haber general sufrió fuego de alguien no sé de quién sobre todo esta no me interesa que vuelva porque tropas bastante buenas ahí está esa arregla están cayendo también estos cañones y bastante bien la batalla joder las jaballerías se están comportando y si me cogen buen rango buena experiencia eso va a hacer que en futuros combates aguanten aguanten mucho mejor vamos a atacar esta milicia que parece que se va va a volver joder que batalla estamos luchando bien aquí está esta tropa milicia colonial la verdad está guapa y veis esta sí que tiene más sentido verlas antes que otras unidades están volviendo los exaramuzadores y vamos a hacer esto ya sí vamos a traerle aquí pilas de tropas están peleando contra bueno estos que se han vuelto prácticamente lo han aniquilado estos no me interesan prefiero que acaben con esa unidad y bastante bien bastante bien están haciendo todo su trabajo no me puedo quejar van cayendo algo ya que están teniendo fuego por varias direcciones pues van a morir como cerdos mirad como caen mirad como caen mirad como huyen esto está prácticamente ya ganado porque les quedan con morales a las tropas y las demás están en desbandada y tan mal no se ha dado nada mal la batalla estos deberían ya de hacer una descarga han matado poco porque han disparado poco venga más más fuego ahí está se muere su general era un general de llamémoslo de élite por así decirlo era uno que lo ponen porque siempre necesitas algún general en toda batalla vamos a terminar ya la batalla ha sido heroica bastante bien no se ha dado nada mal vamos a ver ahora las estadísticas acabamos de hacerle bastante daño porque si le quitamos esta ciudad de aquí es una provincia bastante extensa lo vemos venir desde arriba del todo con las tropas y nos permite posicionarnos mejor para la la defensa hay que evitar sobre todo que entren al territorio este que tenían antes las naciones xeroquis que es donde tenemos nuestras universidades mira el 2000 pérdidas 700 nosotros yo creo que bastante bien cogió experiencia las caballerías vamos a ver lo que han matado como se llaman las caballerías a ver no pone el nombre por aquí es que así es un poco confuso de ver marina 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 aquí regimiento de 1700 de cuba caballería 230 kills y 160 bastante bien además han matado bueno no está nada mal tampoco la infantería muy bien muy buena batalla me ha gustado creo que a vosotros pues haya resultado igual y nada vamos a terminar de pasar el turno a ver espérate que aquí tenemos batalla y esta batalla sí que claro no entran refuerzos aquí sí que me voy a retirar algunas unidades buenas no tiene mucha moral buena precisión rango 120 tampoco es una locura pero bueno tiene un rango vamos a retirarnos debería meterse en una ciudad no hay bueno un atacado que quieras o no se agradece y no me ha quemado nada vamos a pasar turno y nada chavales vamos a tener que ir dejando ya este capítulo por aquí han pasado cosas malas como podéis imaginar bugs sobre todo en el pase de turnos que lo he podido solventar después de varias cargas y calentamientos de cabeza e intentos pues la solución ha sido coger y declarar la guerra a Rusia porque en el turno de Rusia hiciese lo que hiciese se me colgaba pasando el turno de Rusia así que cargué un guardado anterior desde los turnos cogí declaré la guerra a Rusia y de momento funciona de momento funciona la parte negativa es que he perdido mi flota comercial en la zona de aquí de Costa de Barfil hemos perdido prácticamente toda por los piratas que nos han arrasado estos barcos son muy difíciles de luchar contra ellos mirad la potencia de fuego que tienen tienen por aquí incluso una perla negra o sea muy 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 difícil nos han llevado a capturar un pan de indiamanes si no y bueno vamos a tener que volver vamos a tener que recuperar esta zona he enviado un par de barcos que se han salvado aquí a a la zona de Brasil vamos a intentar meterlos en estos nodos y ya veis que el comercio se ha resentido bastante nuestra economía de 18.000 o sea ya tenemos cuando antes tenía 26.000 más o menos hemos perdido unos 10.000 de ingresos tenemos que ir poco a poco recuperándonos por eso estoy haciendo dos puertos militares del siguiente nivel los estoy subiendo de nivel tanto en Giro Altar como en Cádiz pues nada chicos hasta aquí este capítulo muchas gracias por verlo muchas gracias por apoyarlo sobre todo el último vídeo está teniendo un apoyo brutal y nos veremos muy pronto con más Empire Total War adiós y nos veremos